Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV y como les decía vamos a iniciar nuestro segmento de conversación y vamos a conversar y para mí es un gusto poder recibir en el programa a la doctora Ana Leonor Acosta, ella es abogada en ejercicio, miembro de la coalición por los derechos humanos y la democracia y la tenemos ya en pantalla de EVTV y para mí es un gusto y le reitero mi agradecimiento por haber aceptado esta conexión Doctora Acosta, gracias por recibirnos y por estar con nosotros, muy buenos días Muy buenos días, gracias por la invitación, por poder compartir con todos ustedes lo que pasa acá en Venezuela Bueno doctora, comencemos, ayer encabezaron ustedes una protesta en los alrededores de la oficina del PNUD del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo porque es que apenas a unos días, yo creo que todavía no había terminado de despegar el avión de Michelle Bachelet cuando ya estábamos conociendo el caso del capitán Acosta Arevalo ya estábamos conociendo lo del joven Rufo en el Táchira y cada día se apilan lamentablemente los casos de violación a los derechos humanos en Venezuela uno encima del otro Sí, bueno, lo primero que debemos decir es que la alta comisionada viene a Venezuela por una petición del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero no una petición, no es una visita de cortesía esta petición es base a la preocupación que tienen los estados del mundo con respecto a lo que ocurre en Venezuela a la grave situación de derechos humanos que ocurre en Venezuela que repercute de alguna manera también en sus países la alta comisionada viene a Venezuela a constatar la realidad de lo que ocurre acá que es lo que coloca en el informe y la alta comisionada se va muy preocupada por el tema de las desapariciones forzosas y de la tortura hemos visto como los últimos años, podemos decir de dos años para acá ha recrudecido lo que es la tortura en las personas que son detenidas aquellas personas que son críticas al régimen, contrarias al régimen o que el régimen los considera sospechosos y los trata como enemigos y los sometes a las más brutales torturas y esto ha devenido la muerte de varias personas que no hemos podido conocer y en el caso del capitán Acosta Arevalo lo pudimos ver en vivo cuando fue llevado a tribunales en silla de rueda con evidentes signos de tortura una de las cosas que nos llama la atención es que ya estos organismos de inteligencia, sobre todo la contrainteligencia militar no tienen ningún recato en llevar a las víctimas torturadas a las audiencias en un estado de salud deplorable con marchas de sangre, piernas fracturadas permítame interrumpirle en ese punto doctora porque es profundamente llamativo ese detalle que usted apunta lo que me hace pensar o lo que nos hace deducir de manera muy clara porque no hay que ser muy inteligente de la complicidad de los jueces y fiscales totalmente, nosotros en las audiencias primero declaramos, declara el imputado y señala que ha sido torturado esto lo ha declarado además unos testimonios desgarradores incluso de violaciones sexuales delante del juez y delante del fiscal del Ministerio Público por eso nosotros hemos señalado desde la coalición por los derechos humanos y la democracia que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de las instituciones porque tanto la justicia, los jueces, el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo que en ese momento nosotros invocamos el artículo de la ley contra la prevención de la tortura que establece que la Defensoría del Pueblo debe tomar alguna acción y no ha pasado nada y esto es muy importante ¿por qué? porque la impunidad es lo que ha permitido que hasta el día de hoy lleguemos al punto de que las personas sean torturadas hasta morir hace años estamos denunciando el tema de la tortura y vemos que no hay investigaciones no se determinan los responsables y esto es muy importante cuando yo digo que no hay investigaciones es porque cada vez que nosotros denunciamos que hay una situación de tortura como el caso del Capitán Acosta Arévalo o como el caso de Fernando Albán de una el gobierno sale a decir no, aquí no se violan derechos humanos y aquí hay dos personas detenidas pero no hay investigación no hay investigación que determine la participación de estas personas y por qué actuaron pueden haber actuado por dos razones o porque alguien se los ordene o porque alguien omita cumplir sus responsabilidades como es el caso de los jueces como es el caso de los fiscales como es el caso de la Defensoría del Pueblo entonces vemos una complicidad de las instituciones y una responsabilidad de las instituciones como comentaba la alta comisionada se fue muy impresionada por esta situación porque ella pudo oír el testimonio de las víctimas lloró con ellas la alta comisionada se sintió identificada porque ella misma nos relató cómo su padre fue un militar que fue detenido desaparecido fue asesinado por la dictadura en Chile y cómo ella fue presa política y sus amigos también fueron torturados la alta comisionada lloró con la realidad de Venezuela con la realidad que viven los precios políticos y en general pudo observar todo lo que ocurre en Venezuela entonces nosotros desde la coalición hemos ideado esta campaña que empezamos ayer que es Juntos contra la Tortura porque no podemos permitir que en Venezuela se normalice la tortura porque no podemos permitir más impunidad porque las víctimas tienen justicia le pregunto doctora Acosta cuando hablamos de Fernando Albán y cuando hablamos del capitán Acosta Arevalo hablamos de dos asesinatos producto de la tortura pero hay una serie de personajes de la vida política o de la vida estudiantil o simple y llanamente de la vida del país que han sido víctimas de la tortura que favorablemente no han fallecido pero que están allí por ejemplo cuando uno habla con Lorenz Salé que es un joven venezolano que pudo o no haber cometido errores pero lo cierto era que le hizo resistencia al régimen a Lorenz Salé lo devuelven en un tema de una negociación con España para devolverlo no porque Maduro estaba feliz de soltarlo y Lorenz Salé manifiesta haber sido torturado en las protestas de 2014 recordamos un ingeniero que dijo que había sido violado literalmente con un arma de reglamento de uno de los militares eso sí y todos estos casos donde te están sustentando en algún momento de la historia queremos ver que el régimen y quienes lo encabezan pudieran pagar ante la Corte Penal Internacional bueno todos estos casos se han estado documentando como dices son muchísimos en 2014 en las protestas masivas del año 2017 los cuerpos de seguridad violaron una cantidad importante torturaron y violaron una cantidad importante de venezolanos y estamos hablando de policías regionales de policía nacional estamos hablando de guardia nacional aquí hay un aparato de estado estamos hablando del SEBIN estamos hablando de DIJECIN estamos hablando de los jueces estamos hablando de los fiscales de la defensoría del pueblo hay todo un aparato que ha permitido las detenciones arbitrarias pero además ha permitido la tortura la han acompañado incluso últimamente hoy un relato muy grave de que algunos fiscales del ministerio público las últimas víctimas decían que unos fiscales del ministerio público de estos que son los utilizados por el régimen han presenciado algunas torturas entonces vemos un gobierno criminal que por supuesto en Venezuela no hay estado de derecho y no hay justicia y por eso no se hacen las investigaciones y por eso nosotros como defensores de derechos humanos hemos acudido a las instancias internacionales para buscar justicia en las instancias internacionales sea con estos informes que pueden constatar el informe de la alta comisión es una certificación por decirlo así internacional de las violaciones de derechos humanos en Venezuela pero también hay varios casos en la Comisión Interamericana y está la denuncia en la Corte Penal Internacional con respecto a lo que sucede de manera sistemática en Venezuela con respecto a los presos políticos y a los derechos humanos en general porque acá estamos hablando de presos políticos de personas detenidas arbitrariamente torturados algunos asesinados pero también están los asesinados en protesta y también tenemos esta cantidad de venezolanos que fallecen por falta de comida por falta de alimentos ayer en la campaña juntos contra la tortura estuvimos en el valle porque debo señalar que esta es una campaña que estamos haciendo a nivel nacional ayer se hizo protestas en Mérida en Táchira en Sucre en Bolívar en Monagas en Carabobo en Caracas hubo varias protestas y ayer estuvimos en el valle y nos comentaba una maestra que estaba en esta asamblea y que estaba en la protesta con nosotros cómo vio morir una persona en el metro de Caracas en una silla de ruedas sin asistencia y cómo hablaba de los niños que mueren cada día por no tener asistencia médica y no tener suficientes alimentos si nos tocara hacer un balance muy lamentable por cierto del tema específico de la tortura no quiero con esto restar importancia a los atacados en las protestas pero para hablar de una cosa que pensábamos se había quedado en los libros de los años 50 en la historia de la penúltima dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la telenovela de Julio César Mármol donde veíamos que torturaban gente y ahora resulta que en el siglo XXI en Venezuela se tortura a diario ¿de cuántas personas estamos hablando que se haya documentado que han sido llevadas a centros de tortura y que incluso hay quien afirma que no solamente son funcionarios del régimen cubano sino también ya han entrenado a venezolanos para que torturen a sus con nacionales? Estamos hablando de unas 240 personas que han sido documentadas en las últimas detenciones hemos visto mucha más gente o sea antes era menos común ahora prácticamente todos son torturados y tenemos registradas 240 personas que incluso les quitan las uñas han llegado a tribunales sin las uñas con la planta de los pies cortados para que no puedan caminar y brutalmente golpeados esto es una situación escandalosa escandalosa y por eso nosotros les pedimos a todos a que se unan esta campaña juntos contra la tortura porque no podemos permitir que esto siga sucediendo no podemos permitir que el régimen siga torturando y asesinando a personas por pensar diferente la muerte del capitán Arevalo es consecuencia de las torturas que sufrió que cada vez son más brutales y más venezolanos que sean contrarios al régimen están expuestos a esta situación hemos tenido conocimiento que en otros casos hay personas que han estado muy mal estado y por eso se han tardado tanto en trasladarlo a tribunales vamos a hacer una cosa doctora vamos a hacer una breve pausa voy a abusar de su tiempo le voy a pedir que me espere un par de minutos en línea mientras hacemos la pausa comercial para que al regreso hablemos de eso del tema como la complicidad del poder judicial ha terminado por avalar el tema de la tortura por una parte y por la otra quienes quieran unirse no solamente dentro sino fuera del país que es importantísimo porque es una vocería que va a los otros gobiernos y a los organismos internacionales a esta campaña contra la tortura vamos a la pausa mis queridos amigos al regreso continuamos nuestra conversación con la prestigiosa abogada venezolana la doctora Ana Leonor Acosta ya venimos al regreso adiós y y y y ¡Gracias!